¡Hey! ¿Qué tal, gundes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar al Profesor X en Tier 3. Así que vamos a ver qué tal está este personaje porque de verdad le tengo muchísimas ganas. Así que vamos a darle duro al almendruco... ¡Drago! Ok, ok, ok. Vamos a comenzar. Profesor X, Tier 2, nivel 70, equipo en 25. Listo para subir al Tier 3. La verdad ni siquiera me detuve a ver la cuenta ni la equipación ni nada. Directamente entré a grabar porque me dieron muchísimas ganas de poderlo probar. Y por cierto, muchísimas gracias Mauricio. Gracias por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de nuestro querido profesor. Así que pues vamos a ver qué tal está. Yo en realidad esta misión la veo muy... muy meh. Aunque siento que se está tardando más que la review pasada que hicimos, ¿no? Como que siento que va un poquito más lento. No sé si es porque yo esté más ansioso por verlo. O de plano si va un poquito más lento, no sé. Pero lo importante aquí es que tenemos salud. Y ya lo vamos a probar en Tier 3, chavales. Vamos a probarlo en Tier 3. Entonces, lastimosamente no tenemos la batalla de alianza del día de hoy. Así que pues, nada. Lo que puede ser que haga es... No, porque ya lo voy a subir a Tier 3. Nada, olvídenlo. No vamos a poder ver la batalla de alianza comparándolos. Sorry, brothers. Ok, vamos a ver la cuenta de Mauricio. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver los cromos. Son cromos completamente fáciles de conseguir. Tenemos 35% de recarga de habilidad. 27 todos los ataques. 14 de energía. 13 de físico. Están un poco bajones los ataques. Y 34 de ignorar defensa. Tenemos por aquí el profesor listo para subirse a Tier 3. Tenemos la recarga al máximo. El daño crítico al máximo. Tenemos por aquí el equipo en 25 con Urus en legendarios. Uno que otro, uno heroico. Otros en excepcionales. Están variados los Urus. Tenemos las habilidades en más 6 como debe de ser. Puesto tipo 1. Tenemos ojo de halcón. Tenemos un PC de autoridad. Ok, está extraño. Y tenemos ningún tipo de uniformes porque el personaje no tiene. Así que pues vamos a probarlo. Contra el jefe. A ver qué hacemos con un PC de autoridad. Esto sí que va a ser una sorpresa. Ok, vamos a comenzar. Fase 30, faucecillas. Vamos a ver qué tal está el querido profesor. Y pues vamos a darle, ¿no? Que tengo muchas ganas de poderlo utilizar. Así que pues vamos a darle. Tenemos un PC full defensivo. Vamos a ver qué tanto puede afectar al personaje. Porque pues este sí es más para hacer daño. Yo lo vería para batalla de alianza. Pero pues vamos a ver, ¿no? Igual es que vean. Aunque tenemos un obelisco defensivo. Hace un muy buen daño, ¿eh? O sea, a pesar de tener el obelisco defensivo. Hace muy buen daño. Hace un daño bastante interesante. Ahora, la ventaja de este CTP es que si nos bajan la vida, luego nos deja absorber daño. Entonces, pues, o sea, vamos viendo, vamos viendo. Porque en sí el personaje es bueno. Y ya lo comprobamos el día pasado que están viendo este video. Que el daño en sí es muy bueno. Es una fase 30 con equipación defensiva. Bueno, semidefensiva. Y estamos viendo que estamos arrasando con el buen Fawc. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno el querido profesor. Vale completamente la pena tenerlo. Vean, la defensa también es muy buena. Muy pocos personajes aguantan esos golpes. En una fase 30. Entonces, pues sí. Está bastante interesante. ¿Con la habilidad número 4 es mi imaginación? ¿O lo aturdeó de alguna manera? No sé, igual estoy viendo mal. Pero sí, con la habilidad número 4 aturde. Qué loco. O sea, con la habilidad número 4 aturde. What the fuck. No me había percatado de eso. Pero sí. Aturde con el número 4. Qué loco. ¿Con qué efecto será ese que ayuda a aturdir? No sé, pero eso sí que está interesante. Oye, espérate, espérate. Que todavía no lo subo a tier 3. Y yo aquí bien feliz pasándome el jefe. No me fijé. No me fijé si hicimos el cambio de fase. Y mira, justamente hablan del próximo tier 3. Entonces, oye, pues estaba bastante fresco. Yo bien feliz pasándomelo. Chan, chararán, chararán, chan, chan. Ahora sí ha llegado el momento que todos estábamos esperando desarrollar a nuestro querido profesor atier 3. Así que, pues nada, chaval. Bienvenido al canal. Profesorcillo, cara de pillo. La cinemática está muy chida. Ché, baby. Ahí estamos. Perfecto. Profesor X, tier 3. Tenemos que ganó 6.700 de ataque de energía. 4.000 de vida. O sea, gana estadísticas muy normalonas. Siento que gana un poquito daño. Tenemos escáner cerebral. Se aplica a los enemigos. Reduce estallido psíquico y resistencia mental del 30% con Ignora Inmunidad. Gracias. Reducción del 10% de resistencia mental. Acumulable hasta el menos 40% con Ignora Inmunidad. Gracias. Esto es lo que le falta al tier 3 de Magneto y el tier 3 de Wolverine. Por favor, en el Mabu. Ponlo ya. Esto es obligatorio. Ignorar esquiva en 100%. A nosotros. 80% de perforado con superadmadura. Barrera Inmunidad. Invencible por 10 segundos. Aumenta el daño en 20% una vez. Muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Así que, pues, vamos a ver la diferencia en Jefe Mundial. Ok. Estamos de regreso ya con nuestro querido profesor en Tier 3. Entonces, realmente yo que recomendaría ponerle el Turbo Hull Cabreado. Conseguirle un CTP de justiciero, como vimos en el video pasado. Energía o Ira. Y para Jefes Mundiales va a salir bastante bien. Y para Batalla de Alianza, yo creo que ya destronó a Doctor Strange a Cable. Entonces, puede ser, eh. Puede ser. Yo me lo voy a comprar y posiblemente sí le pongo un CTP de Ira. Entonces. Bueno, aquí se va a tardar un año y medio. Gracias. Este personaje realmente vale bastante la pena. Vale lo que cuesta. Realmente puedo justificar el precio del personaje. Es muy bueno, eh. Es que es muy bueno. Muy, muy bueno. Es que tiene de todo. Tiene alguna manera de aturdir enemigos. Tiene control mental. Acumula el daño. Se recupera. Reducción de defensas. Tier 3. ¿Qué más queremos en un personaje? Que reviva. Nomás le faltó eso. Ya estamos de vuelta con el profesor en Tier 3. Vamos a ver la diferencia. No me acuerdo en qué tiempo me quedé. Pero yo creo que va a ser mínimo. Mínimo el tiempo que vamos a durar aquí ya en una fase 30. Así que pues vamos a darle profesorcillo, cara de pillo. Enseñenos la diferencia de poder que tiene. Vean. Es que sin ni siquiera tener un obelisco de aumento del daño. El daño que posee el personaje es buenísimo, eh. Es muy bueno el daño que tiene. Realmente vean el daño del Tier 3. Y lo podíamos cancelar cuando se ponía en rojo. Es que vean el daño. Es muy bueno. Es muy bueno para tener un CTP de defensa. Con eso está justificado. Porque ya vieran el daño que haríamos si tuviera un CTP de ataque. Increíble el daño que haría, eh. Yo creo que todos nos asustaríamos. Entonces, sí. El profesor. Muy buen personaje. Yo creo que aquí me va a hacer el cambio de fase. Pero vean la diferencia, eh. Apenas vamos a pasar un minuto. Un minuto, amigos. Un minuto. Es bastante bestial el daño que hace. Es muy bueno. Realmente yo lo voy a terminar subiendo 100%. No sé cuándo, pero lo voy a terminar subiendo. Y espero que no me vayan a sacar el Tier 3 de la brujita apenas suba a este compa. Porque me voy a suicidar. Entonces. Es que el daño que tiene es buenísimo. Es buenísimo este compa, güey. O sea, si lo comparamos con los otros. La bruja o algo así. Sí tiene un daño muy débil. Pero. Si lo equipamos como lo tienes equipado todos esos personajes. Verás que hace un daño bastante sabroso. Ahora, pues de aquí voy dejando este video. Muchísimas gracias a todos por verlo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un like. Si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Y son bienvenidos a suscribirse si son nuevos. Y pues nada. Tienen mis redes sociales en la descripción. Los invito a que me sigan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara. De. Pi. Yos. Es que tengo que hacer tiempo. Porque me acabo de dar cuenta que el video quedó bastante corto. Y con los recortes y todo eso. Posiblemente me queda debajo de los 10 minutos. Entonces necesito hacer un poco de tiempo. Para que si tú estás viendo el video. Mira. Mr. Yeyo ha sponsorizado el canal. Bienvenido de nuevo Mr. Yeyo. Gracias. Te llevas. Esto. Esto va a quedar intacto. Mr. Yeyo. Te llevas un saludo. Tremendo. En un video. Que va a estar de por vida. Ya me voy. Hasta aquí el video. Zavales. Deja tu like. Suscríbete para más. Si no le das like. Cuidado. Porque debajo de tu cama. Saldrá el Ayuboki. Y tengo que seguir haciendo tiempo. Para poder monetizar el video. Ja 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 ja. Y gracias Mr. Yeyo. Gracias por ser de nuevo. Dragoncito VIP. Ahora si Zavales. Me voy. Me despido. Es gracioso que sigas escuchando mi voz loquendera. Así que ya deja tu like. Y cierra el video. Y sal a jugar la parque. Ja 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 ja. Fin de la transmisión.